muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo tenemos este evento bastante raro pero bueno tienes que gastar monedas de paga y pues tienes un intento gratis vamos a ver el intento gratis lo que realiza vista previas gratis de 10 objetos intento gratis o me tocó la pistola bastante bien la verdad bastante mismo dice piénsalo bien oh ya veo ok es como te ofrecen este como saber que te va a tocar y ya si tú quieres todo te va a costar 360 yo en mi caso creo que pues no sé en la pistola no es algo que me interese pero no voy a aceptar o sea no no me alcanza de más a ver ok listo pues ya no tengo intentos para volver a ver así que simplemente es eso chicos o sea es una tienda tienes que comprar cosas y depende de lo que te salga pues puedes elegir si quieres eso realmente o quieres seguir intentando para ver más cosas y puedes seguir y gastando seguir gastando hasta conseguir todo lo que tú quieras no se me hace las skins tan feas pero creo que hay mejores opciones así que simplemente es de cuanto quieras intentarlo o quieras gastar pues yo me despido chicos hasta luego bye quince adiós